El ombligo de la luna, con la periodista Jasmine Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez. Resentido la excepción, un capucho te cubre siempre, bloqueando la inhalación. El corazón de Jesús redes, bloqueando la inhalación. La luz así se va alejando, y oscuro queda el corazón, que dice que sin ti y yo no, sin ti y yo no. Como se pasa la semana, cuando regresas corazón. Se profundiza la mirada, todo es sentido y solución. El capucho se desvanece, el alma suspiró. El horizonte crece y crece, desborda su color. El viento se llevó la niebla, ya asoma el corazón. Que insiste que sin ti y yo no, sin ti y yo no. Como se pasa la semana, sin ti y yo no. Como se pasa y se pasa. Ya otra vez te irás de vuelta, pero algo cambió. Que sabe que sin ti y yo no. Que sabe que mi amor llegó. Mi amor quedó. Como se pasa y se pasa y se pasa. Mi amor quedó. Como se pasa la semana. Mi amor quedó. Como se pasa y se pasa y se pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Jaime Hades en el ombligo de la luna. ¡Qué alucina de gusto tenerte aquí! De verdad que sí. ¡Qué gusto de verdad tenerte en el ombligo de la luna! Y además para platicar de El Arrullo Sideral. De este disco, libro, proyecto interactivo, que es una canción de la que nos acabas de tocar y que también vimos un pedacito de video. Ahí está el disco en un acercamiento. Ahí está, ahí está. Cuéntanos un poco de este disco, de este concepto tan rico, la verdad, por todos los sentidos. Este libro sonoro, le llamo yo, ¿no? Ajá. Pues bueno, es algo que se grabó en el 2006. Ajá. Este, una banda de Nueva York vino a México, que en ese entonces se llama Dave's True Story. Ajá. Este, la trajimos para dar algunos conciertos en varios lados. Y en la Bohemia, este, de repente, pues nos gustó mucho la química que había y ellos propusieron que, pues, si los invitábamos a grabar, ¿no? Entonces, de repente regresaron, se grabó todo eso y de repente así como todo sale solito... Pero luego se atoró. De repente se atora todo también y como a los tres meses se nos empezó a complicar sacar este material. Y muchos años después... Diez años después ya tenía el máster en las manos y dije, no puede ser que después de diez años de esfuerzo... Claro. ...uno ya nada más saque un CD que la gente ya no sabe dónde ponerlo. Claro, de acuerdo. Y yo lo quiero enseñar un poquito, mientras tú nos sigues platicando del concepto... Bueno, aquí está el disco, porque nos tienes además una noticia de algo que va a ocurrir el domingo relativo a este libro. Miren qué belleza. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, bueno, pues, este... Entonces, bueno, aquí lo que pasó es que de repente decidí, este... Por primera vez, tratar de entregar mi arte como yo siento que debe ser entregado, ¿no? Creo que los mercadólogos siempre nos andan diciendo, bueno, pues, ahorita es el CD, ahorita es el cassette, ahorita es... Y de repente, pues, yo dije, no, a ver, ¿cómo se debe entregar este esfuerzo, estas canciones? ¿Cómo las puedo contar lo mejor posible? Y entonces decidí que en un libro sonoro era una buena manera, ¿no? Este, me puse a buscar, este, a el ilustrador que podía... ¡Qué bello! Ahora sí que describir lo que yo quería, ya lo tenía el nombre. Lo que tú traías en la cabeza. El Arrullo Sideral es una frase de una canción y ya sabía que esto se llamaba El Arrullo Sideral por todo esto que te platico de cómo de repente todo se mueve y se acomoda. Y a veces se desacomoda, ¿no? Y se desacomoda, sí. Entonces, este, me encontré a Jurex Omaskin, que es este ilustrador maravilloso, con el que, este, pues, tuvimos varias sesiones en las que, en las que peloteábamos, ¿no? Él traía los bucetos de las canciones y yo le decía, ay, si le pones esto y si me... Va por aquí, va por allá. Hasta que de repente, bueno, pues, ya se fue. Ah, este es mi favorita del mundo mundial, la libélula lila. Perdón, perdón, sigue, sigue. Y bueno, exacto, entonces, bueno, pues, es muy bonito porque cada canción tiene un spread. Cada canción tiene su letra, en inglés y en español, como eran neoyorquinos esos amigos con los que colaboramos. Y bueno, este, cada canción tiene su pequeña explicación de dónde viene, una especie de introducción. Este, y bueno, este, lo que se propone es que la gente recuerde cuál era el viejo ritual de escuchar vinilos, con la que, pues, ahora sí que muchos crecimos. Sí. Y con la que de repente a muchos nos da sentido todo lo que es el, ahora sí que el gusto de escuchar música, ¿no? Sí, un disco, un gusto físico. Sí, desde, bueno, te digo, en ese entonces, como no lo podías dar por hecho. Claro. Que de repente ibas a conseguir escuchar el nuevo disco de Pink Floyd, tenías que estar viendo a ver, ay, ay, este amigo lo compró y va a ir mañana por él. Y entonces a ver si nos invita a su casa a escucharlo. Y era una cosa que cuando lo lograba escuchar era magia pura, ¿no? Sí, de acuerdo. Y tú la recuperas, esa magia. Eso es del intento, al menos. Y ya me han dicho muchos que sí. Sí, porque hay un, hay, insisto, atacas por todos los sentidos. Estás oyendo el disco, pero estás viendo todo este alucine, ¿no? Exacto. De ilustraciones padrísimas, de colorido, una suerte de viaje, efectivamente. Y además, pues, si además te podemos ver, hay un espectáculo con las imágenes, con toda la banda, que bueno, aquí trajiste unas mezclas, pero te vas a presentar próximamente y eso vale la pena contarlo. Es bonito. Ahora sí que a propósito de andar inventando todo esto, nosotros llamamos, esto es un concierto leído, ¿no? En el que le invito a la gente a que traiga su libro, si ya lo tiene, para que cante con nosotros, leyendo las letras o de verdad, este, por decir que cachondeando las imágenes entre el libro y entre lo que estamos proyectando y entre nosotros que estamos cantando. Y ya lo hicimos, este, una vez en el Foro del Tejedor, que fue en el mejor lugar donde ha sido logrado. Y la gente salió, este... Alucinada, me imagino. Yo digo que estoy jugando a Pink Floyd sin el staff, ¿no? Qué buena, qué buena forma de expresarlo. Y la verdad, este, pues bueno, ese es el ejercicio, ahora acabo de ver, me invitaron a ver a Roger Waters. Ah, claro. Y entonces dije, híjole, es increíble que yo vea esto y yo esté tratando de ser humildemente mi luchita. No, pero está riquísimo. ¿Y dónde te vas a presentar? Pero ese es el ejercicio, ¿no? Es este ejercicio de tratar de, ahora sí, de usar todos los sentidos para expresar algo y que la gente salga volando, ¿no? Eso es un poquito lo que se intenta. Exacto. ¿Y dónde vas a presentar el arroyo sideral? Bueno, es este domingo 2 de diciembre a las 5 de la tarde en el Foro del Tejedor. Pueden comprar boletos en forodeltejedor.com. Están los boletos en venta en línea. Bien. Y, bueno, por lo pronto es eso. Yo creo que vamos a estarnos presentando en el Foro del Tejedor porque tiene las condiciones perfectas para justamente hacer las proyecciones y todo. O sea, es un poquito... Y es un lugar muy acogedor, donde todo el mundo está cerca. Sí, está. Sabrosísimo. Sí. Nos sentimos en casa. Claro. Entonces, sí. Pues, qué sabroso que nos traigas a presentar, digamos, este libro sonoro que nos cantes y que además, pues, podamos escuchar en vivo contigo aquí una mínima muestra de lo que vamos a poder ver si vamos el domingo. Y si alguien no puede ir el domingo, de todas formas, puede comprar tu libro y darse su propio viaje particular, ¿no? Exacto. O sea, bueno, esa es la idea, ¿no? Que lleguen, se quiten los zapatos en su casa, se cabran un vinito, pongan el disco y se den ahora sí que un festín con las ilustraciones de Yurex, que bueno, que es una alucinante, ya viste, ¿no? Sí, 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 no, por supuesto. Bueno, ya se las estuve enseñando. Generar ahí un universito especial. Un pequeño mundo en color, en una cierta tonalidad, hasta un estado de ánimo, ¿no? Como de mucha... Esperanzador. Sí, de mucha esperanza, de mucha buena cosa, ¿no? Vamos a oír otra canción tuya. Gracias. Vas en bicicleta y vas, que pegas la carrera, duro pedaleas el camino. Y no la vereda, y nada más existe ya. Un río de pensamientos va fluyendo entre tus cejas. Tu mente es la pantalla, tu corazón no cuenta ideas. Y la verdad se escapa en la mitad. Desde dónde vienes, o hacia dónde vas, no cuenta. Pero cuanto más te alejas, cuáles más te miras cerca. Y este viento que provoca así, esta brisa que libera. No pasa en bicicleta y no hay rumbo en la veleta. Tus piernas andan solas y el manubrio se revela. Esa ansiedad se fue quedando atrás. Un sueño que se anhelas como fuego en la caldera. Los poros se dilaten, llueve sangre en la cabeza. Los motivos se te enredan con un sueño en donde sea. Y una prisa te acelera, solo domar tu bicicleta es lo que hay, lo que hay. Un río de pensamientos es la corriente en la que remas. Los consejos de tu padre, las caricias de tu abuela. Y la imagen de sus labios, sí, y ese beso que te esperan. Eres un relámpago que va desafiando el tiempo. Eres luz hecha camino, puro amor en movimiento. Y nada más existe ya, nada importa en realidad. Vas en bicicleta y vas, que pegas la carrera. Duro pedaleas, el camino y la vereda son la paz. No hay para qué llegar. No hay para qué llegar. No hay para qué llegar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exacto. Y bueno, ahí más o menos fuimos, ahorita ya cumplimos 25 años con el péndulo y acabamos de abrir una librería ahí en San Ángel, es la última, ¿no? El péndulo San Ángel. A ver si lo visitan por ahí. Oye, me llama mucho la atención tu guitarra. ¿Viste? ¿Qué laudero te la deshizo? Sí. Sí. ¿Quién te la estropeó? ¿Quién te la estropeó? Me la curó en realidad, pero es que ya sabes, le da carácter, ¿no? ¡Claro! Sí le da carácter. Todo tú eres sencillito, te digo, pero eres todo una bomba. Es un tipazo nuestro, Jaime. Oye, pues ya casi se nos acaba el tiempo, recuérdanos dónde va a ser la presentación del Arroyo Sideral. El Foro del Tejedor, el domingo 2 de diciembre, 5 de la tarde. Perfecto. ¿Boletos en...? Forodeltejedor.com, ahí están los boletos. Perfecto. Qué gusto estar aquí en el Ombligo de la Laguna. Al contrario, Jaime, muchas gracias. Te siento en casa, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Oye, tenemos llamadas. Nayeli Rodríguez, qué hermosa canción de Jaime, soy su fan, tú tenías una del señor. El señor Almendariz, que dice que nos vemos chulísimas el día de hoy. Gracias, señor. Muy bien. Y el señor Raimundo, que va por la copia, que cuenta una anécdota que Lola Beltrán bautizó hacia Timbirice porque así le decían a los niños delgaditos. Bueno.